Luego de lo que ha sido esta primera participación en la categoría de 10 a 11 años, de 12 a 13 años, tenemos aquí uno de los ganadores, ¿qué categoría? Categoría 12-13. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Mateo Carlos Sam, de Pichincha. De Pichincha, de la provincia de Pichincha. ¿Qué tal la competición? Bastante dura, pero he estado preparándome lo mejor que he podido para estar aquí y poder ganar. Vemos que, por ejemplo, hay unos chicos que tuvieron inconvenientes con las olas que estaban un poco elevadas, ¿no? Sí, el oleaje estaba bastante movido y estuvo dificultoso. En todo caso, hiciste un gran tiempo y esta es una importante prueba para ti, ¿no? Sí, es el comienzo y van a venir muchas pruebas más en las que voy a estar mucho mejor. Dejaste bien atrás el pelotón. ¿Qué mensaje le das a los demás chicos para que continúen con este tipo de disciplina? Que se preparen más porque todo es posible aquí. Éxito, sigue adelante. Gracias. Vamos aquí, estamos en estos momentos en la parte de señoras y señores. Aquí con la presencia de los ganadores, el señor vicealcalde estaba por ahí. ¿El nombre suyo es? Michael Rivas. Michael Rivas, puesto número uno, campeón también. Sí. ¿En qué categoría? 10-11. 10-11. ¿De dónde es? ¿De Pichincha mismo? Sí, soy de Pichincha. Vemos que los deportistas de Pichincha tienen una gran actuación acá en el Tlatelón de Puerto López, ¿no? Sí. ¿Te preparan mucho? Sí. ¿Cuánto preparas diariamente? Toda la semana más o menos. O sea, de lunes a sábado. Lunes a sábado, perfecto. ¿El asunto de la partida fue un poco dificultoso para algunos chicos por las olas? Sí. Además, para mí sí fue un poco difícil las olas porque no estoy muy acostumbrado a los mares muy oleados. ¿Y generalmente entrenas en piscina? Sí, yo entreno en piscina. ¿Y sí soy dificultoso por las olas? Sí. En todo caso, te lo felicitamos mucho. Sigue adelante. Un mensaje para todos los chicos que sin duda el ser deporte es una gran opción. Sí. Les digo que entrenen y hagan el deporte para tener una vida sana y un cuerpo sano. Vamos con ese colito de Pichincha. A ver, ¿qué dice Pichincha? ¡Pichincha! 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 ¿Cómo la vio la prueba? ¿Cómo la vio? ¿Exigente? Bueno, yo quiero felicitarlos a nombre de la alcaldía. Estamos orgullosos de que estén acá, de darles una cordial bienvenida y de mil amores como Manavita. Decirles que para nosotros es un honor que ustedes estén acá. Compartan estos bellos momentos en esta bella tierra y felicitaciones una vez más a todos los entrenadores y a toda la familia, porque aquí el triunfador no es uno, sino todo un conjunto. Así que un fuerte aplauso. ¡Pichincha! 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 Con esta alegría seguimos conversando con el papá de uno de los campeones. ¿Usted qué es para...? Estamos acompañándoles acá. ¿A parte de la delegación? Sí, somos parte de la delegación. Un mensaje de todo caso. No, esta provincia es muy bonita. Felicitaciones por la preparación y por toda esa cuestión. Estuvo un poquito duro. Muchas gracias. Bueno, vamos. ¿Cuál es el papá del campeón? El de 10-11, pero. El de categoría 10-11. El nombre suyo es... Ricardo Rivas. Un mensaje. Sin duda vimos que ustedes le estaban motivando desde la pista a los chicos. Y una exigencia que entiendo es permanente para ellos. Claro, disciplina, responsabilidad diaria. Entonces, este es el logro de esa disciplina y responsabilidad. A veces acá en Manaví no estamos acostumbrados a exigir mucho a los chicos y eso nos llamó la atención de parte de ustedes cómo le forman a los chicos. Bueno, no, este es el apoyo de los padres visto aquí reflejado. Lo que tratamos es de fomentar eso y más que todo la unión de padres también. Como usted puede ver, hemos venido desde Pichincha todos acompañándoles. Listo. Muchas gracias. Bueno. ¿Ustedes en categoría de... Vamos a seguir. Categoría damas. Segundo lugar que doy. Segundo lugar. ¿En qué puesto llegó? Segunda. ¿El nombre suyo es? Yarad Ayuma Salcedo Usleán. ¿De Pichincha también? Sí. Pichincha arrasando con todo. Sí. Bueno, al mensaje, al mensaje a los chicos. Que siempre se emocionen por las competencias y que sigan adelante. Bueno, con este corito nos despedimos, compañeros. Vamos con ese corito, vamos con ese corito. ¡A la vao! ¡A la bim bom vao! ¡Pichincha! ¡Pichincha! ¡Rá, rá, rá! Con imágenes de Lucilio Mery. Informo para ustedes, todo Iquijije. ¡Iquiva Pichincha! ¡Que viva! Pichincha! Pichincha!